qué pálido te veo pálido el filtro de ayer bien no me toque niño hay vida o no hay vida hay vida o no hay vida hay personas ok, ¿cuántas? yo vi dos uno no es un hombre como que van parejas pero le pregunté yo pues sí, le dije que venimos a entregar una ayuda sí, hombre, dijo te dijo que sí, un solo sí, te dijo me vio aquí, me vio aquí porque pensó que cualquier otra no me vio míreme, pensó que otra cosa era lo que dice la lady, no sé quién, dijo que ahora no nos van a ir que somos del PNC sino que ahora somos de la policía como dijo la leyenda de la PNC del PCN ah, vaya no, así que hoy no, sería el contrario no, así que somos del PCN sino que de la PNC somos del 4K ahí estaba el logo pero el logo más chivo de la BNC hermanita, la hermanita no entendió oh, ay sí, es bruto oh, mamita chas vaya, pues vamos a acción este, pero el primero, primero, antes que nada vaya nuevas camisas, nuevo día nuevas aventuras nuevas aventuras iba a preguntar ayer quien más escaldó ayer pero desde que no es caldado de las piernas y no que de la mera raya aquí arriba de la obviamente el sudor no porque no puede de aquí sino que la mera raya pues sí pero entre entre la bolita y el y la otra cosa como que una cocedura como que usted que costurera que tiene una rayita como que es costura como que éste costura la costura talco una crema pero yo solo quería saber quién es más de bien escaldado y sólo yo porque no ya que no esté bien escaldado pero ahora siento yo que si nos vamos a caer porque ya allá donde vamos así prepárense no es que no fue la pierna también puede ser ya hablamos de eso ya cuando íbamos para el cámaron hablamos de eso no pero es que ya no es otra temporada es que la gente no sabe nosotros si sabemos si siempre vamos aplicada vaya entonces este nuevo día nueva misión diferente los ánimos como andan la cosa es de que ahora vamos un poquito lejos por primera vez porque allá al lado de oriente no vamos ni siquiera por pasear a oriente por ahí a casi cerca no 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 qué tal cómo está usted qué bueno cuántas personas viven acá 3 les traemos una ayuda a que nosotros ofreciendo ayuda y nadie la había traído vaya pregunte presente la don johnny el camarón mucho gusto nosotros vemos acá su casita y dijimos vamos a pasar a dejarle una ayuda que mandan a regalarle personas de buen corazón que juntaron un dinero para poder traerle esa bolsa llena de víveres si la acepta ahí se la moda está pesadita está pesadita le ayudamos a llevar adentro jajaja 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 donde hacer una casita toca hacerla en casa a la orilla de la calle también como también también y queremos también levantar un negocio para ir viviendo también jaja jajaja jajaja que tipo de negocio quieren levantar jajaja 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 p.m. A. A衛el jajaja jajaja esta jajaja jajaja 5 dólares imagínense un quintal de hierro y le encuentran por allá y no cree que va a ser un quintal un pedacito así va a ser una cama vieja por ejemplo de las de las de las de resorte una vez una abuela y una hora me dieron pero tenía también bastante el montón de hierro que te vendimos allá donde me vendieron yo nunca te he comprado yo nunca te he comprado yo robó para que me ha vendido a lo vendieron cabal como y la mexicana por toda la mina de esas o sea que no es nada nada fácil 24 sacos de lata mental de casi un año en general pero lo tiene va cuatro para sobrevivir de esto no es tan fácil que así que se diga cuánto más o menos son sus ingresos diarios digamos si usted se dedica a esto porque no no tampoco sólo esto imagino que hace sus quehaceres de la casa ok tiene un carrito que ya entonces a él como conductor lo buscan a ok es mentira y tienen niños ustedes solo usted su pareja o alguien más un hijo y vea hasta mayorcita menos y hasta mayor no ok pero ya ve que el punto no 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 si no pues si entre los tres se le buscan para conseguir chatarra y hasta donde les toca ir pero la abría la calle encuentra o lo que la gente saca a veces si la gente que los ayuda también un poquito ellos vengan a traer ah ya los conocen y les dicen la gente que los conoce ah ok si bueno es difícil la vida verdad yo también les agradezco a ustedes por la ayudita que los traen ok gracias y gracias y dios los va a bendecir a todos ustedes por y acordarse de nosotros verdad si porque no es fácil la vida si si no es fácil también gracias a ustedes la vamos a dejar una pequeña ayuda también de dinero gracias a ustedes Así la chatarra, en medio de esas veces la gente se los ayuda y los convertimos un poquito en comprar chatarra y ahí nos juntamos. Ajá, exacto. Ajá. Y lo vamos a vender y ya. Ya sacamos un poquito. ¿Samos otros dos pesos más? Ajá, exacto. Ajá, ahí Dios les va a bendecir, oigan, por ayudarlos. Bueno. Sí. Bueno, gracias. Ustedes, pues, está subiendo el apoyo. Bueno, con permiso y mucha suerte, que Dios les bendiga. Gracias. Cuídense de tu camino, ten mucho cuidado. Gracias. Gracias. En las calles, porque también es peligroso. Vamos hasta allá por La Paz, allá por, adelante al aeropuerto. Para allá vamos. Hasta allá vamos a dar una ayuda también. ¿En Zulután de qué no? Cerca de Zulután, casi llegando a Zulután. ¿Cuál está, ¿qué camina? San Vicente, no de La Paz. Ah, pues ya pertenece a San Vicente. Ah, pues adelante a La Paz. Allá por sacarte la cuca, digo, sacarte con luca. Bueno, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno. Me hubiera equivocado. Bueno, feliz día. Nos vemos, por Dios. Gracias, mi amigo. Feliz día. No hay nadie para vivir así. Casi así era mi casa antes, mira. De verdad, fue bien. No era tanto de lámina, era de Fibrolip, pero sí tenía trapos. Pero fíjese que yo sé que lo pueden tomar así. ¿Así viví usted, Eva? Ajá. Pero más o menos, este, me como interesó como su vida así de... ¿Pero usted sí se rebuscaba antes, no? Fíjese que tal vez no yo, porque me dedicaba más a estudiar, pero mi papá. Y papá, sí. No, pero en el tiempo de que cuando ya creó su familia, porque ya no es aquí, si usted no está con su... O sea, no está con la mamá, no, que ya se dependió, pues ella por sí sola. Independizó. Ah, esa cosa, se disminizó ya con su pareja y todo eso. Entonces, usted lo que hizo desde ahí, digo yo, que usted comenzó a rebuscar y todo eso. Pues no, porque al principio... Bueno, nada de historia. Así que nada de pues. ¡Ah, pero yo vamos allá! ¡Hermen, hermanito! ¡Hermen, hermanito! ¡Ja, ja, ja! Bueno, déjame ver, que no hay tiempo ya. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos!